Y ahora, el estado del tiempo con el meteorólogo Sergio Puente. Este es un vistazo desde la isla del Padre Sur, bonita tarde en la zona costera, el agua azul y también el cielo. Y bueno, pues esperamos condiciones mayormente soleadas para el resto de esta tarde y luego cielo despejado. Aquí vemos las temperaturas actuales, continuamos en los medios 90-95 en Mission, 92 en McAllen, más cálido al norte en San Manuel, 97 la temperatura ahí en el colado Cameron, en los bajos 90-81 grados en South Potter Island y 87 en Port Isabel. Hoy fue un día cálido y esperamos algo muy similar mañana y también para el domingo aumentan las temperaturas. Mire su pronóstico de mínima temperatura solamente en los 69 grados, entonces ya están aumentando también las mínimas temperaturas por las mañanas, el viento de celeste de 4 a 8 millas por hora. Con ese viento ligero y un cielo mayormente despejado, podemos ver algo de neblina muy temprano en la mañana, especialmente cerca de las 6, 7 de la mañana, con las temperaturas en ese momento en los bajos 70 y altos 60. Mire su pronóstico para mañana, iniciamos el día a las 8 am aquí con temperaturas de 70 grados, 80 ya para las 10 de la mañana y luego 91 grados a las 2 con más nubosidad. Esta nubosidad va a ser más en los altos niveles, entonces vamos a ver todavía mucho sol, por eso aumentan las temperaturas. Aquí vemos que estaremos en los 95 como máxima en West Coast, 96 McAllen, 97 en Rio Grande City, medios 80 en la zona costera del viento desde el sur de 5 a 15 millas por hora. Fiesta de Palmas inicia hoy en la tarde y luego para mañana continúa el sábado, vamos a tener un cielo mayormente nublado por un momento ahí en la tarde con las temperaturas alcanzando los bajos 90, 93 a las 4, estaremos en los 89 a las 6, entonces va a ser cálido, muy, muy caluroso para ese evento y también para el domingo tendremos una máxima temperatura de 93 grados para Fiesta de Palmas. También los muertos bailan en la ciudad de Edinburgh, esto es un evento empieza a las 5 de la tarde, es hasta las 11 p.m. y mire el pronóstico aquí, mucha nubosidad con las temperaturas en los 80, la mayor parte de ese evento. Aquí les tengo su pronóstico extendido, vamos a continuar en los 90 durante los siguientes 6 días y mucha nubosidad también en los altos niveles, es posible que veremos algo de lluvia empezando el lunes, va a continuar con nosotros durante el miércoles, jueves y el viernes podemos ver unas tormentas dispersas, debido a eso las temperaturas bajarán solamente a los altos 80 y ese es su pronóstico.